Honestidad mi capacidad El que más obras te llevará El que comparte contigo Él es un hombre cabal El que dice la verdad Él es un verdad capaz Tiene valores y mucho más Tiene experiencia ya lo sabrás El que comparte contigo Él es un hombre cabal El que dice la verdad Él es un verdad capaz Concertación Concertación Sin corrupción Sin corrupción Seguridad Salud más educación Concertación Concertación Sin corrupción Sin corrupción Seguridad Salud más educación Domingo 5 de octubre Todos somos Alianza para el progreso Concertación Concertación Sin corrupción Seguridad Salud más educación Concertación Sin corrupción Seguridad Salud más educación Con el que más obras te llevará El que comparte contigo Él es un hombre cabal El que dice la verdad Él es Humberto Capaz Con Humberto Acuña Con Humberto Acuña Con Humberto Acuña Vas a progresar Con Humberto Acuña Con Humberto Acuña Gracias Amigas 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 Con Humberto Acuña Con Humberto Acuña Lo llevo a todo en mi corazón Y le voy a contar con este abrazo Es el finir de Salud Y que nos va a compartir O una de las regiones más importantes del país Gracias hermanos de Chocoyate Gracias hermanos de Chocoyate Jugar San Humberto Acuña Siempre estará con los jóvenes Por la educación de los pobres Siempre apostará por el desarrollo de Chocoyate Y siempre trabajará por los más pobres Siempre trabajará por los agricultores Siempre trabajará por los consumidores Siempre trabajará por los consumidores